Insólita razón por la que Brian Campo quedó libre, por otro caso, antes del crimen de Sofía Delgado, Impec no lo trasladó a la audiencia. El confeso asesino estuvo vinculado a otro episodio de agresión sexual en el que quedó libre. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, reveló una insólita situación por la que Brian Campo, el confeso asesino de Sofía Delgado, terminó libre en otro caso de agresión sexual. El Impec no pudo llevarlo a la audiencia presencial y el proceso entró en un vencimiento de términos. La revelación se conoció en medio de la audiencia pública que realizó la Comisión Primera del Senado a la Reforma a la Justicia que presentó la propia fiscal, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Cháverra, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la cual beneficiará a violadores de niños y asesinos. Durante esa audiencia, la fiscal Camargo detalló que, la persona recién capturada, Brian Campo, en otro episodio de agresión sexual salió en libertad por vencimiento de términos, básicamente porque el juez, en un ejercicio que yo considero muy ponderado y sensato, pidió que la audiencia en 2018 fuera presencial, porque los hechos eran muy graves, y el Impec, que está desbordado, no pudo hacer los traslados de ese interno para que asistiera a la audiencia. Según la fiscal, esa fue la razón real para que Campo recobrara su libertad y terminara volviendo a las calles en donde ejecutó el crimen contra la pequeña Sofía Delgado, la niña de 12 años que estuvo desaparecida por varios días y después fue hallada en un cañadusal del municipio de Candelaria, en Valle del Cauca. Yo quiero llamar la atención ahí, porque seguramente hoy se estará diciendo que ese juez es un corrupto y no es cierto, o que ese juez fue moroso y tampoco es cierto. Ese juez quiso hacer las cosas bien, y probablemente si esa audiencia la hubiéramos podido hacer con un sistema de justicia menos congestionado, se hubiera podido hacer no una audiencia por año, aseveró la fiscal general de la nación. En esa misma audiencia pública, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, lamentó la muerte de Sara Delgado, pero defendió la polémica reforma de la justicia que tendría el objetivo de disminuir la impunidad judicial en el país en casos de abuso sexual a menores y homicidio. Es un dolor profundo que evidenciamos todos los miércoles, que nos corresponde conocer en la sala de casación, la cantidad de proyectos que llevamos, el 70% de los procesos están relacionados con delitos cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes, y su mayor incidencia son los delitos que afectan la libertad de integridad sexual de estos menores, aseguró el magistrado Chaverra en el Congreso. Una de las explicaciones que más llamó la atención en el Congreso de la República es que, en muchos casos de abusos a menores de edad, cuando se adelanta el juicio, ya han pasado varios años del hecho y las víctimas ya no acuden a declarar por muchas razones, dijo el presidente de la Corte. Hay que recordar que el día en que Sofía desapareció, Brian Campo utilizó la misma artimaña para engañar a otra pequeña, a traerla a su local de artículos para mascotas llamado croquetas y accesorios chimuelo, diciéndole que le iba a regalar un collar y cosas para su mascota, misma práctica que usó con Delgado.